Señoras y señores en el piano Señor Luis Marín, vamos Gracias por ver el video 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 Por favor, Corigua 4,000 días ¡Eche, maestro! ¡Eso es el maestro! Suena su 3 ¡Oh! Pero pero le gacía Suena su 3 ¡Sí, señor! Pero pero le gacía Suena su 3 Pero que se ve Suena su 3 Suena su 3 Suena su 3 ¡Suéltalo, Luis! ¡Sabor! ¡Sabor! Pa' mi gente de Colombia Que se encuentra por ahí también ¡Sabor en Tarima! Para Carlos Eric La gente de Carolina Sabe la salsa ¡Sí, señor! ¡Echa, Luis! ¡Sí, señor! Gracias por ver el video 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 ¡Sabroso! Sabroso, sabroso ¡Sabroso! ¡Sabroso, sabroso ¡Sabroso, sabroso, 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 sabroso ¡Aplausos bonitos! 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 Edwin Clemente Producción, Producción Vamos Edwin Clemente 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 Edwin Clemente